No, esto es imposible. Tengo que ir tras... ¡Oh! ¡Qué suerte, qué suerte, qué suerte la mía! ¡Qué suerte la mía que Metal Sonic estaba ahí para magnetizar los rings en la peor situación del mundo! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Ya me estoy volviendo, loquito. Después de tantas veces que hemos jugado más de una hora. Mi dominio de la cordura todavía es absoluto. ¿Tú qué opinas, agente Roca? ¡Hey, hey! ¿Cómo están? En el YouTube, Mr. Maled aquí reportando un nuevo video para ustedes. Hoy les traigo una sección que todos aman. La sección de retos de suscriptores. Que lo vamos a estar haciendo cada miércoles, amigos. Así que estén al pendiente. Y bueno, en el video de hoy vamos a aceptar un reto que la mayoría de ustedes han estado sugiriendo. Que es el reto de ganar sin tocar ningún ring, amigos. Este reto fue sugerido por varias personas, varios suscriptores del canal. Como Mireya Horta Roldán, Jessica Arevalo, Pipe López y también Infinite Pro 19. Todos ellos estuvieron sugiriendo el reto de no tocar ningún anillo. Así que, como ha sido el reto más popular y creo que es uno de los retos más divertidos que han sugerido. Ese es el que hemos aceptado y si quieren ver su reto en este canal, no olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like. Y también el comentario con el reto, obviamente. Y el mejor reto, el más divertido o el más popular, aparecerá en el siguiente reto de suscriptores en Sonic Forces Speed Battle. Así que, vamos a comenzar y les mostraré cuáles son los personajes que tengo pensados, cuáles son mis campeones que utilizaré para pasar este reto. Así que, vamos para allá. Muy bien, amigos. Creo que uno de los personajes más adecuados es Tails. Porque, bueno, no es demasiado veloz. Es verdad, no es demasiado veloz. Pero, puedo quedarme con los anillos que ya tengo de inicio, que son como unos 25. Y, definitivamente, el bus de escudo nos va a ayudar muchísimo y el bus de colas nos va a ayudar bastante. El bus aéreo, creo que es un buen personaje para cumplir este reto, amigos. Otro de los personajes es, necesitamos personajes que tal vez puedan volar o tengan habilidades que te potencien. Podría ser Whisper normal. Whisper. Este bus está bastante bueno. Es muy, muy, muy bueno. Nos podría salvar de muchas. Y sus habilidades podrían ayudarnos bastante. Lo que cuenta es que no utilice anillos, ¿ok? Y tiene una velocidad bastante, bastante decente. También creo que voy a intentar con Amy, amigos. Sería Tails, Whisper y Amy. Porque es uno de mis mejores personajes. Lo tengo nivel 14 y tiene una velocidad 9 de 10. Y un bus bastante decente. Así que sería bastante útil, yo creo. Podría también utilizar a Werehog. Pero mi Werehog es algo lento. Pero estas habilidades serían bastante útiles. Porque estas habilidades te dan un turbo de velocidad. Así que puede ser, puede ser, amigos. Que con esos personajes logre completar el reto. Pero el Sonic de la película. Puedo intentar, puedo intentarlo. Ok. Puedo intentar con Sonic de la película. Ok. Entonces va a ser, va a ser Tails. Va a ser Whisper. Va a ser también, va a ser Tails. Whisper, Amy. Werehog. Y Sonic de la película. Así que primero vamos a empezar. Quiero empezar con Sonic de la película. Mi peor personaje. Quiero empezar con él, ¿ok? Vamos a irnos a widescreen. Y si quieren ver cómo termina esto. Si quieren ver si realmente este reto se logra. Pues quédense hasta el final. Vamos a la carrera. Muy bien, amigos. Este es nuestro primer intento con el Sonic de la película. Probablemente no vaya a ganar porque no tengo el Sonic de la película. No tengo el Sonic de la película en un nivel alto. Eso va a ser un problema porque no nos van a dar rings de inicio. No nos van a dar rings de inicio. Y no vamos a tener velocidad suficiente para mantenernos. Solo voy a poder contar con estas cosas. Es con todo lo que puedo contar. Uy, casi, casi toco el anillo, amigos. Casi toco el anillo. No, no, no. Si perdemos, cambiamos de personaje. A ver con cuál podemos lograr hacer el reto, ¿ok? Muy bien. ¡Au! He caído en mi propia trampa. ¡No, no, no, no! ¡Anillos! ¡Ah, no, no! Hay que entretener. ¡No! 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 ¡Demasiados rings! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! Muy bien, amigos. No lo logramos con Sonic de la película. Así que yo... Bueno, yo voy a dejar a Tails para el final porque obviamente es uno de mis mejores personajes. Creo que el siguiente debería ser... Debería ser... Debería ser... Whisper normal. Whisper normal, amigos. Porque, miren, la podemos mejorar. ¿Qué nos da de mejora? Y de todas formas, amigos, si lo logro... Que no creo, pero si lo logro... Quiero lograrlo con Tails también. Porque Tails es mi favorito y quiero lograr ese reto con mi Tails. ¡Oh, muchos Tails! ¡No puedo sacar a ellos! Muy bien, amigos. Segundo intento con Whisper. Se pone bastante complicado porque nos están tocando escenarios que desde el principio tienen rings. Tienen rings en los cuatro carriles. ¡Cómo! ¡Ah! ¿Cómo quieren que lo logre? Si tienen rings en los cuatro carriles. ¡No! ¡No toqué el ring! ¡No toqué el ring! Amigos, ojo, no toqué el ring. No toqué el ring, ¿eh? No toqué el ring. Lo tocó alguien más. De hecho, me salvó la vida. Me he tocado el ring. 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 ¡No toqué! ¡Ah! 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 Es que tengo la... ¡Ah! ¡No! No, no toqué ningún ring, amigos. Me dio una turbina. Me dio una turbina, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Ah! Amigos, creo que lo podía haber logrado con Lucky Whisper, pero me falló el teclado ahí al final. No me reaccionó bien el comando para irme a la derecha. No sé por qué. Pero bueno, al final voy a tratar de seguir con los retos, con el reto, con los personajes que creo que realmente sí podría haberlo logrado, ¿ok? Creo que ahora le voy a seguir con el Warthog, aunque bueno, es que realmente no tengo una ventaja de nada. O sea, empiezo... Miren, nivel 3 solamente con 5 rings y tiene 6 de velocidad. Realmente no voy a poder. Realmente no voy a poder, pero vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, ¿ok? Para hacer esto más interesante. Yo creo que no se va a poder. Es demasiado lento. Y el boost no lo tengo muy mejorado, que digamos, tampoco. Entonces, los van a destruir. No voy a poder. Miren cómo se transforma. ¡Qué bonito! Sin rings, ¿eh? Hay que recordarlo. Hay que recordarlo. Tengo que tomar delantera lo más que se pueda. Cuidadito con Sass. El puño. No he tomado ni un ring, ¿eh? No he tomado ni un ring. No he tomado ni un ring. Infinit. No me hagas esto más complicado. ¡No! Tomé un ring. ¡Oh, no! Aquí ya, perdimos. Este escenario no está diseñado para esto. O sea, cuando ya lo tienes en un buen nivel y tienes anillos, es buen personaje. ¡No! Bueno, ese fue el último intento con Warhawk. Ahora le toca a Amy. No creo que haga mucha diferencia, la verdad. Pero al final voy a volver. Voy a intentarlo con Tails, ¿ok? Todavía falta Amy, falta Tails. Vamos a darles tres oportunidades a estos dos personajes, amigos. Aunque perdamos mil millones de copas. Ni modo, hay que hacer el reto. Ni modo, ni modo. Solamente no me toquen y ya. Déjenme en paz. ¡Ah! Casi caigo en los anillos. Casi caigo en los anillos. Casi caigo en los anillos. ¡Dos! No toqué aún ninguno. ¡No toqué! ¡No! 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 Ok, ok, ok. ¡Oh, oh! ¡No! ¡No! Es que, amigos, irse por el centro es de lo más peligroso del mundo. Ok, esquive muy bien. ¡No! ¡No! Última esperanza, amigos. Tails de la película. ¿Será que podremos? Ese es el primer intento con Tails de la película. Vamos a ver si se puede. Yo creo que sí. No debemos perder ninguna esperanza. Aunque vamos cada vez más para abajo. Y para abajo. Y para abajo. En cuestión de coronas. Pero no importa. Vamos a tratar de cumplir el reto. Tenemos que, forzosamente. Porque ustedes, obviamente, le van a dar like al vídeo. Y se van a suscribir. Y por eso tenemos que cumplir con el reto. Así que, vamos a darle. Venga, Mr. Matter. Vamos con todo. Podemos ganar sin tocar ni un ring en el juego. Yo sé que sí. Por lo menos segundo lugar. Eso es lo que buscamos. Por lo menos segundo lugar. Aquí ya me tengo que ir yendo para el otro lado. ¡No! ¡Eso no cuenta! ¡Eh! ¡No! Amigos, la última de Tails no contó. No contó. Me arruinó. Esta sí va a contar como el primer intento. Me arruinó. Alguien más me congeló. Y me dirigió directo a los rings. Eso no se vale. Eso no se vale. Eso no se vale. ¡Vamos! Nada de rings. No fue mi sonido de ring ese. ¿Eh? No fue mi sonido de ring. Prefiero... ¡Ah! No, 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 no. Nada de rings. Nada de rings. No veo rings. No veo rings. No veo rings. No quiero rings. No quiero rings. Cero rings. Concentrados. Somos alérgicos a los rings. Nada más no me toquen. Yo no los toco, ¿ok? No me toquen. Y yo no los toco. Bien hecho, equipo Tails. ¡No! Segundo intento con Sonic, con Tails de la película, amigos. Estuvo bastante cerca la anterior, ¿eh? Estuve esquivando muy bien los rings, pero esa última colina no podía ver dónde estaban los rings. Así que a partir de ahora, en cada colina que vea, voy a saltar, ¿ok? De verdad, en cada colina que vea... ¡Oh! Afortunadamente alguien me pegó antes de que me estrellara con los rings. ¡Uh! 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 Espera. Tomé rings. ¡No! Tercer intento con Tails, amigos. ¿Podemos lograrlo? Yo creo que sí. ¡Ay, no! ¡Dos infinites! Esto va a estar bien difícil porque van a estar guardando su boost hasta el final. Y justo cuando crea que voy a ganar, van a hacerlo. Muy bien. ¿No? Cuidadito aquí. Cuidado. ¡No! ¡No, no, 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 no! Muy bien, amigos. Yo creo que Tails es el más apto para ganar esto. Así que... ¿Qué pasa con el juego? ¿Se volvió? Así que voy a seguir intentando con Tails hasta poder lograrlo. Yo sé que se puede, amigos. Yo sé que se puede. Tails puede hacerlo. Tails puede lograr ese reto. Estoy segurísimo, amigos. ¿Te gusta eso, Amy? Sí, sí te gustó, ¿verdad? ¡No! ¡No pongan cosas en mi cara! Porque no puedo ver si hay rings o no. No hay rings. Cero rings. Ok. Cero rings. Eso es muy bueno. ¡Cuidado con la cala! Hay que seguir intentando, amigos. Toda la vida se trata sobre seguir intentando. Hay que seguir intentando. Mira, es Marta Erizo. Ella es de un grupo de Sonic Forces Speed Battle, ¿eh? Bueno, pues Marta Erizo, vas a ver mi peor lado, ¿eh? Vas a ver mi peor lado. Porque estoy haciendo un reto. Y lamentablemente no voy a poder competir a mi máximo poder. ¡Oh! No, no, no rings, no. No, 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 no. ¡Ahhh! Ay, amigos, pues ganamos Pero no pudimos ganar el reto No pudimos ganar el reto ¡No! 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 ¡¿Por qué?! ¡Emulador ridículo! ¡Me falló la tecla! ¡No! Esto es imposible Tengo que ir atrás ¡Oh! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte la mía! ¡Qué suerte la mía! Que Metal Sonic estaba ahí para magnetizar los rings ¡En la peor situación del mundo! ¡Vamos! ¡No! ¡No! Yo me estoy volviendo, loquito Mi dominio de la cordura Todavía es absoluto ¿Tú qué opinas, agente Roca? Después de tantas Veces que hemos jugado Más de una hora Llevamos más de una hora y media Tratando de lograr el reto Mi mente ya parece Se siente como un personaje Ya ni siquiera puedo distinguir Entre una carrera Y la vida real Una hora y media Una hora y media Y contando Tengo que tener mucho cuidado Le hemos dado al Infinite Aparentemente le hemos... ¡Eh! El Infinite muy agresivo Me ha respondido con una onda Una onda roja Que ya no me doy Con los anillos Pero voy a aprovechar Voy a volar No veo anillos No veo anillos Repito No veo anillos No estoy tocando los anillos Pero estoy perdiendo Insanamente Estoy perdiendo Insanamente Amigos Puede que no lo logre A menos que allá Se destruyan Por mí Que lo hagan por mí Pero parece que a nadie Aquí le importa Destruirse Solamente quieren detener A Mr. Matter De cumplir el reto ¡Oh! Parece que ya le dieron a alguien Vamos a irnos por aquí Es una jugada arriesgada Porque aquí hay muchos rings ¡Uy! ¡Uy! Bueno Lo intentamos Muy bien amigos Y después de exactamente Dos horas y media Casi tres De seguir intentando Una y otra vez Esto fue exactamente Lo que pude conseguir Amigos Creo que fue Creo que podía Podría considerarse Una victoria Fue una carrera Bastante buena Ahí como pueden ver Me salvé con Tails Utilizando a Tails Para poder salvarme De agarrar anillos Dependía de él Si él se movía Un milímetro Hacia un lado Perdía amigos Y ahí tuve que tomar La decisión De estrellarme Porque si no Iba a tomar anillos A la derecha Ok Aquí estoy teniendo problemas Y decido utilizar El boost Para adelantarme un poco Aquí Aquí utilicé el escudo Para adelantarme otra vez Y me trato de quedar Atrás de Tails Del otro De Tails normal Para poder salvarme De anillos En caso de que lleguen Ahora aquí llevo La delantera Aquí llevo Me estrello Intencionalmente Para no ir En primer lugar Porque si voy En primer lugar Puedo tomar los rings Que están en el camino Entonces aquí Se me ha pasado la mano Me he ido muy atrás Y utilizo el boost Para recuperarme Muy bien Paso por ahí abajo Todo perfecto No he tomado un solo ring Todos los rings Que están ahí En mi medidor Son de Son de los Badniks Que he destruido Y ahí Estamos a punto De llegar a la meta Y Tomé un anillo Tomé un anillo Amigos Gracias Exactamente Gracias Al retraso Del teclado No pude esquivar Ese anillo Bueno gente de YouTube Eso ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado El video Desde así Por favor Denle like Compártelo Y suscribanse No olviden activar La campanita Lamentablemente Eso es todo Lo que pude hacer Amigos No pude hacer más Estuve dos horas y media Tratando Eso es lo más cerca Que estuve de tener La victoria Y ustedes Díganme en la sección De comentarios Si eso les parece Una victoria Amigos O no Y que tal Si les ha gustado Este video Espero que si Porque sufrí bastante Y entonces Nos vemos Hasta la próxima Chao Chao